¿Cómo andan gente? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a ver cómo ganar 20 dólares o si sos de Argentina un aproximado de 10.000 pesos dependiendo cuánto esté el dólar cuando veas este video. Siguiendo unos pasos muy sencillos vas a poder ganarte esos 20 dólares extraíbles. Los podés sacar de la plataforma. Mira, los pasos para ganar estos 20 dólares son sumamente sencillos. Esto es una promoción que sacó Bybit para todos los miembros de la comunidad así que es muy importante que te registres por el enlace que está acá abajo en este video o en cualquiera de mis otros videos que he subido últimamente a YouTube. Fíjense que tienen un montón de enlace. Apretan en el que dice Bybit y los va a llevar directamente a esta página. En esta página se pueden registrar por correo electrónico o por número de teléfono. Es lo mismo. Acá ponen su número de teléfono, la contraseña que ustedes quieran y le dan a mis bonos de bienvenida. Como han visto esta promoción es únicamente para nuevos usuarios. Entonces si ustedes ya están registrados en Bybit o ya tienen cuenta registrada pueden invitar a algún familiar o a que ustedes quieran para que se ganen esos 20 dólares. Si lo haces desde el teléfono, si entras y este video lo ves desde el teléfono que es lo más probable y cliqueas por ahí en el enlace que está acá abajo fijate si te llega a pedir código de referencia, código de referido copia este 53218. Con esto ya cumplimos la primer parte, el primer paso. El segundo paso sería venirnos adentro de la cuenta de Bybit venir a la parte de cuenta y seguridad y acá básicamente pasar el KIC, el KIC de toda la vida. Les van a pedir foto de ustedes, foto facial, escaneo facial. Les van a autenticar el mail, o sea les van a mandar un correo electrónico aprietan en el mail que les llegue y listo. Les va a llegar un mensaje de texto, también ponen el código que les llegue. Verificación de identidad, lo mismo, una foto del documento de los dos lados. Se los va guiando todo el proceso así que es sumamente sencillo. Una vez que se lo aprueban a todo este KIC les va a aparecer así. El correo electrónico con el que ustedes se registraron y les va a salir verificada. Una vez que hicieron esto ya cumplieron el paso más importante, el paso número 1. En realidad, bueno, todavía no porque para cumplirlo hay que depositar. O sea, una vez que se registran tienen 7 días para enviar los fondos. Los fondos tienen que ser 100 dólares. Lo pueden enviar directamente en USDT, sí, desde otro exchange. Ahí vienen a la parte de activos. Le dan a spot. Y acá eligen la moneda, que bueno, lo más probable es que envíen USDT. Así que vienen, le dan a depositar. Y acá les va a saltar la cadena, sí, la red por la que quieren enviar. Yo les recomiendo o la B20 o Matic, que son dos redes económicas que funcionan muy bien. Copian directamente la dirección que les va a aparecer acá. Y se van a su otro exchange. En la parte de retirar y pegan esta dirección. Colocan la cadena, en este caso la B20. Y listo. Sepan también que pueden depositar pesos argentinos. Directamente por CBU, si este video lo estás mirando de Argentina. Para eso te venís directamente a la parte de comprar cripto. Lo podés hacer por P2P. O lo podés hacer, como te comentaba, por CBU. Se vienen directamente a la parte de depósito fiat. Y directamente acá colocan la cantidad que quieren enviar. Por transferencia bancaria. Le dan a aceptar los términos y condiciones. Continuar. Y acá fíjense que les va a salir directamente su CBU. O sea, el CBU de Bybit en Argentina. Para que puedan hacer esa transferencia bancaria. Tengo un video de esto igual. Se los voy a dejar por acá arriba. Para que lo vayan haciendo paso a paso. Una vez que hicieron eso. Sí que ya tienen 100 dólares en la cuenta. Van a empezar a obtener los bonos de bienvenida. Acá tienen el bono de primer depósito. Que son 10 dólares. El bono de bienvenida. Que son otros 10 dólares. El bono de 20 dólares por pasar el CAIC. Que lo van a tener también dentro del centro de recompensas. Y recién el 15 de junio. Van a obtener esos 20 dólares retirables. Sí, aclaro esto. Son 20 dólares que ustedes los pueden sacar. O los pueden convertir directamente en pesos. A través del P2P. Y los sacan a su banco. Esto no hay problema. Son 20 dólares que ustedes los pueden extraer. Entonces, esta promoción dura desde el 10 de mayo. Hasta el 31 de mayo. Y es importante que mantengan estos fondos. Hasta el 15 de junio. O hasta que vean esos 20 dólares en su cuenta. Una vez que completen estos pasos. No hay que hacer más nada. Es sumamente sencillo. Así que si lo pueden aprovechar ustedes. Buenísimo. Y si ustedes ya tienen cuenta. Bueno, pueden compartir esta información. Para que puedan aprovechar esta campaña. Gente, cualquier duda. Cualquier cosa. Lo que necesiten. Acá en los comentarios. Y vamos hablando un poco entre todos. Nos vemos la próxima.